¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? Pues es un placer saludarlos de nuevo. En esta ocasión traigo una aplicación que, pues bueno, desde hace muchísimo tiempo quería hacer un video, más o menos como este que ya tengo planeado, y que pudiese ayudar a mis compañeros profesores. Esta aplicación es para los profesores, ya nada de estar con libretitas, con hojas ahí, pasando lista a mano, viendo trabajos que no, o sea, esta aplicación tiene todo. Y, pues bueno, yo en lo personal tengo alrededor de unos 7 años, más o menos, o 6 años utilizándola. O sea, tengo bastante tiempo ya trabajando con ella, y a mí me encanta, a mí me encanta la aplicación. Y se llama IDOCEO, es esta aplicación, que bueno, en el principio tiene también para que puedas tener segura, tus seguros, tus datos, que pues bueno, aquí tiene registro por Face ID o por tu contraseña. Entonces, a mí me gusta bastante que se pueda hacer esto. Y vamos a ver nosotros la interfase. Yo ya la he utilizado mucho, como les menciono, pero se ha ido actualizando. Ya en este momento ya se puede hasta sincronizar con Classroom, que a mí me encanta. En esta pandemia yo trabajé con Classroom y, pues bueno, quería tener también mis alumnos en IDOCEO. Y, pues bueno, sincronizar esas calificaciones, esas asistencias, trabajos, todo ese tipo de cosas. Y esto a mí me facilitó la vida. Como ustedes pueden ver, aquí ya aparece aquí esta cosita. Vean esto, justamente que están sincronizando. Apenas estoy empezando el ciclo escolar y ya me puse ahí mis listas de el ciclo escolar, aquí de los grupos que tengo y, pues bueno, el ciclo escolar. Pero vamos a ver más o menos de qué se trata esta aplicación. De principio tenemos nosotros que agregar aquí nuestras clases. Y, pues bueno, a ver, vamos a poner aquí una prueba. Podemos agregar una clase directamente acá a IDOCEO o una clase que tengamos en Classroom o duplicar una clase, etcétera. Yo aquí lo que hago, porque esta es un pequeño, una pequeña probadita de esta maravilla de aplicación. Pues bueno, voy a poner una clase y le vamos a poner aquí en esta parte, prueba, prueba, ¿sale? Entonces vamos a tener aquí prueba y le ponemos aquí el talchecito. Podemos ponerle el año o el ciclo escolar, podemos poner aquí ocultar la clase o no, etcétera. O podemos aquí irnos a herramientas y hacer otro tipo de cosas que son un poquito más avanzadas. Pero aquí es solamente para que ustedes puedan observar de qué se trata esto. Aquí tenemos ya la que es de prueba, fíjense bien. Y me aparece aquí un cuaderno de notas. Estas notas ya son prediseñadas. Yo puedo tomar una de estas notas y poder estar trabajando con ella. Por ejemplo, a ver, vamos a poner esta. Sí, justamente, a ver, vamos a ver esta que se encuentra aquí. Y importar solo columnas, importar columnas y datos. Bueno, importar columnas y datos, ¿no? Que va a ser la prueba que nosotros tenemos. Fíjense bien, aquí ya la tengo. Ya tengo aquí esta prueba para yo poder estar trabajando con mis alumnos. Pero, pues, bueno, vamos nosotros, en este caso, a ir eliminando estas columnas. Fíjense bien, voy a eliminar todas las columnas para que podamos nosotros estar trabajando bien. A ver, vamos a borrar aquí todo, todo, todo. Yo lo voy a borrar para que podamos empezar. Fíjense bien. Y lo voy a eliminar. Vamos a eliminarlo. Sale, ya tengo ahí eliminado todo. Y vamos a empezar. Yo tengo a todos estos alumnos. Tengo 11 alumnos en mi clase. En este caso, pues, bueno, yo quisiera a lo mejor en la primera columna lo que yo hago es, por ejemplo, tener en mi cuaderno de primer trimestre, segundo trimestre, cosas así. Pues, bueno, aquí yo le voy a colocar asistencia. Asistencia. Ya tengo aquí asistencia. Vean ustedes, ¿eh? Qué fácil es. Supongamos que yo quiero pasar asistencia el día de hoy, que estoy grabando el video. Pues, bueno, yo le pongo aquí asistencia, que también tiene cómo configurar. Por ejemplo, yo la puedo configurar para que tenga asistencia, falta o retardo, que también estén todos presentes cuando yo ponga la asistencia o cuando yo crea la columna. Ahorita van a ver, cuando yo creo la columna, pues, bueno, me va a poner todos asistencia o no. A mí se me facilita más que sean todos asistencia porque después puedo ir colocando si faltaron o no. A diferencia, por ejemplo, de estar poniendo uno por uno. Entonces, yo pongo aquí asistencia y ya está configurada. Ya me puso a todos, a todos, a todos que están presentes. Eso está padrísimo porque está como que pasando. Y Anthony, Katy, Eduard, Felipe, Arthur. O sea, qué hueva la neta. O sea, eso es como para profesores de hace miles de años, la verdad. Y no es por ser mala onda, pero pues sí. Aquí yo le puedo dar clic y puedo ponerle, por ejemplo, falta él, retardo o una falta. Y le pongo terminar. Vean esto. Yo ya pasé asistencia el día de hoy. Puedo hacer que mis columnas a lo mejor sean diferentes. Hay que poder ir cambiando. Esto lo vas a poder hacer en cualquier columna, ¿no? Y ya lo tengo. Ya tengo la asistencia del día de hoy. Vean qué fácil es, ¿no? Supongamos que yo quiero empezar las calificaciones de los trabajos de este trimestre, ¿no? Aquí le voy a poner primer trimestre, por ejemplo. Esto lo puedo cambiar. Yo puedo cambiarlo aquí de color si yo quiero. A mí siempre me gusta el verdecito. Ahí está. Y vean, ya tengo mi columna, ¿sí? De primer trimestre. Esta es asistencia y esta es la columna del primer trimestre. Y vean que no aparecen las asistencias. Yo lo hago así. O sea, yo le pongo asistencia del primer trimestre. Y después le pongo asistencia del segundo trimestre y todo. Para que no se me llene el primer trimestre de asistencias y de calificaciones, ¿no? Ya después pegaré las... Si doy puntos, otorgo puntos o beneficios en la calificación por asistir, pues bueno, lo hago. Aquí tenemos primer trimestre. Entonces, vamos nosotros a colocar en esta parte una columna. Vamos a colocar una columna que sería actividad, por ejemplo, 1. Ya tenemos actividad 1. Vamos a poner otra que sería actividad 2. Vamos a poner otra que sea actividad 3. Para que ustedes vean, actividad 3. Esto tiene muchísimas cosas más, ¿eh? Pero bueno, ahorita lo estamos haciendo más allá de hacer un tutorial, sino de poderles mostrar esto. Aquí, bueno, la aplicación. Aquí, por ejemplo, puedo poner yo cálculos o puedo poner hasta rúbricas. Vamos a poner un cálculo. Por ejemplo, la media ponderante. Una media sencilla. Es decir, que me saque el promedio de estas columnas. Y yo le voy a poner aquí que me saque el promedio de estas tres. Porque a las tres les voy a dar el 100%. 33.33. Y cada una me va a dar. Si se fijan, aquí está muy, muy sencillo. Y ya lo tengo. Fíjense bien esta maravilla. Por ejemplo, supongamos aquí a Anthony. A Anthony yo le voy a poner de calificación. O bueno, él se va a ganar de calificación un 10, por ejemplo. ¿No? Vamos a ponerle aquí que sea un 10. Fíjense. Vamos a poner que pone 10. Ay, perdón. Aquí le vamos a poner que sea 10. 10. Ok. Vamos nosotros a colocarle aquí a Katy que sacó un 8. Yo puedo poner también decimales. Por ejemplo, aquí 7. Y por ejemplo, aquí 5 que reprobó. Aquí, por ejemplo, un 6. Aquí, ahí por ejemplo, pudiese yo poner algo que no entregó. O entregó a destiempo. Cosas así. Yo también utilizo estas caritas para poner las calificaciones. Ahorita van a ver ustedes. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta y le voy a poner a mi alumno que, pues bueno, no entregó. Aquí le puedo poner ese simbolito. Le puedo poner aquí, por ejemplo, 8. Muchas personas se les facilita el estar poniendo números. A mí se me facilita más estar colocando como caritas. Entonces, a mí se me facilita más. Entonces, ya tenemos aquí unas calificaciones. Por ejemplo, vamos a duplicar esto. Vamos a duplicar esto. O bueno, vamos a poner igual. Anthony, por 10. Vamos a poner también en esta parte que sea puro 10. Puedo yo ir colocando para que baje. O sea, para que me vaya bajando aquí el cursor. O bueno, a la línea que yo estoy. O que me las dé hacia un lado. O sea, por ejemplo, esta hacia un lado. Vean. Si yo le pongo aquí, ok, ya bajó. Pero, por ejemplo, le pongo esta. Le pongo aquí 7. Pero quiero que me lo vaya pasando la columna hacia la siguiente. Ahí está. Y, por ejemplo, otro 7. Aquí vamos a ponerle 5. Vamos a ponerle 5. 9. Y, por ejemplo, 8. Aquí vamos a poner, este le vamos a poner por 5 porque me cae mal. Entonces, ya tenemos aquí por 5, por ejemplo, ¿no? Y, pues bueno, aquí ustedes van a observar. Es un ejemplo, ¿no? O sea, de las calificaciones. Por ejemplo, aquí no me está dando calificación porque no tiene nada. Aquí sí me da una calificación. Pero, pues bueno, esto se puede arreglar después. Porque, pues bueno, no me ha dado esto. Aquí yo le puedo poner que no me entregó, por ejemplo. O le puedo poner 0. Y ya me lo va a promediar. Fíjense, aquí me pones, le pongo 0. Y ya me promedia, que es 3.33. ¿Se fijaron? Entonces, vamos nosotros a ver que en automático me da ya la calificación 10, 10, 10. Equivale a 10. 8, 7, 7, 7.3. Aquí reprobó esta persona. ¿Se fijan? Reprobó. Por ejemplo, esta otra persona reprobó. ¿Se fijan? Entonces, ya me da el cálculo. O sea, yo no necesito estar haciendo nada. Yo no sé por qué los profesores siempre, siempre se complican en obtener las calificaciones. Al término de los parciales o bimestres o bimestres o lo que sea, siempre se complican en esto de las calificaciones. Para mí es súper fácil. Yo si quisiera poner aquí otra columna, por ejemplo, para algo, otro trabajo. Pues, bueno, extras, ¿no? Extras, supongamos. Entonces, le pongo extras. Aquí en el trimestre, por ejemplo, me regreso al trimestre y supongamos que yo quisiera poner también otra columna que sea examen. Por ejemplo, le pongo examen. Y me arrastro esta. Vamos a arrastrarla ahí. Ya que también me dé el promedio. Entonces, yo le voy a poner ahí. Vamos a colocarle que sacó un 9. Ahí no le fue tan bien. Entonces, bueno, sacó 10, pero, y bueno, le vamos a poner aquí 9. Y esta, si se fijan, no está promediándose aquí porque esta solamente me está dando. Entonces, vamos a poner esta también que a lo mejor el examen cuente un 40%. Un 40%. A ver, vamos a ponerle aquí que tenga un 40%. ¿Se fijan? Aquí ya vamos, ya lo tenemos y le damos aquí. 9.6 obtuvo. Hagan sus cuentas, hagan sus cuentas. Y eso está súper, súper padre. Yo puedo poner a lo mejor a los alumnos que estuvieron sacando 6. Como a lo mejor en riesgo colocar aquí a lo mejor una columna, bueno, un color para que yo pueda estar viendo que están así. Esto también se puede automatizar. Por ejemplo, este alumno está en riesgo y ahí está. O sea, también puede automatizar que los que estén sacando 10 aparezca a lo mejor en verde y a los que estén sacando 5 a lo mejor aparezca en rojo. Eso, pues bueno, va a ser más adelante. Ok, ya tenemos aquí nuestras calificaciones. Si yo quisiera enviarlas a mis papás, de los alumnos, a los profesores, a mi director, todo eso, agarro y se los puedo enviar en formato PDF. Se los puedo enviar como un informe directamente de clases donde vean ellos las asistencias, todo esto. Puedo yo enviárselos en un formato también en Excel y también puedo yo estar enviando, pues por ejemplo, en archivos, ¿no? Y compartirlos. Una ventaja es de que puedo poner la foto. Como ustedes ya observaron, aquí trae la foto de la persona. Supongamos que yo quisiera agregar un alumno. Pues bueno, yo le puedo tomar aquí a un alumno. Le puedo poner al alumno la foto. Se la puedo tomar de un archivo o puedo yo hacerle la foto al alumno. Por ejemplo, aquí vamos a poner una foto y le voy a poner aquí esto. Ahí está. Tengo aquí mi foto. La vamos a usar. Y pues bueno, ya la tengo ahí y le pongo ahí, por ejemplo, Vladimir, ¿no? Vladimir. Ya tendría ahí a mi otro alumno que es Vladimir. Vladimir, que aquí ya me hizo quedar mal esto porque no aparece la foto. A ver, a lo mejor la puse mal. A ver, le vamos a poner en esta parte. Ahí está. A usar foto. A lo mejor eso me falló. Y aquí ya la tenemos. Ok. Y sigue siendo Vladimir. Ahí está. Entonces ya tenemos la foto de Vladimir. Y él, pues, obvio, le vamos a poner por Odessa. Ah, no es cierto. Bueno, pues ya tenemos aquí esta primera probadita de cómo se pueden poner las calificaciones. Pero también hasta eso puedes poner aquí, bueno, el resumen, por ejemplo, de los alumnos. Si ustedes se fijaron, puse las asistencias. Te da el resumen de la asistencia, ¿sí? Puedes poner del día, puedes poner del mes, puedes hacer después gráficas. Aquí agregar widgets que te pueden ayudar para poner aquí, por ejemplo, de la actividad 1. ¿Cuántos le entregaron? ¿Se fijan? Aquí le podemos nosotros poner de la actividad 3. Bueno, del examen. Aquí recuerden que solamente era 1. Y vean, está súper facilísimo. Algo que también me gusta y que muchos profesores no hacen es justamente ir llevando sus planificaciones. Y muchas personas no lo hacen, muchas personas no hacen su planificación. Y, por ejemplo, aquí tú puedes hacer algo súper padrísimo. Por ejemplo, que es el día 29 de agosto. Aquí lo tenemos. Me toca clase con estos alumnos. Y, pues, bueno, yo puedo aquí ir añadiendo. Hoy verificaré, verificaré, no sé, la actividad 2, por ejemplo. Aquí yo puedo colocar, pues, bueno, lo que yo necesite. Por ejemplo, ahí exactamente cómo voy a empezar. Dar bienvenida, saludar, checar tarea, etcétera. Entonces, yo podría hacer eso. O podría yo tener directamente desde aquí un archivo que pudiese tener mi planificación. Que a lo mejor yo hice en Word. Que yo tengo también algunas en PDF, cosas así. O puedo poner yo recursos o grabar un video. Por ejemplo, poner un video de YouTube. Que en esta planificación voy a poner un video de YouTube. Bueno, a ver. Cursos, Teddy. No sé. Teléfonos. No. A ver, vamos a ponerle IDOCEO. No, Classroom. Classroom que he hecho un video de esos. Y vean ahí. Me aparece que es Classroom. Lo puedo observar. Si yo quisiera desde antes. Aquí lo puedo observar. Vídeo ese. Aquí lo observo. Y después le puedo poner que sí me gusta. O un tachecito. Le voy a poner que sí me lo ponga. ¿Se fijaron? Ya está. O sea, ya está aquí el video. Para que después yo cuando proyecte a lo mejor mi iPad. Directamente a la sesión vía Classroom. Pues bueno. Aquí ya le doy. Y me aparece. Porque también. Esto está muy padre. También yo podría descargar el video. O tenerlo aquí directamente de YouTube. Si yo ya tengo el video. Pues bueno. Yo solamente tendría que poner. Añadir el archivo que yo necesite. O poner una URL. Un archivo de iCloud. Etcétera. Entonces yo puedo hacer todo eso. O recursos recientes. Por ejemplo. A lo mejor aquí. Yo tengo algunos recursos. Que ni siquiera yo creo que ya utilizo. Pero pues los puedes subir. Eso me encanta. Me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo. También puedo yo poner notas. Si tú por ejemplo. Tienes un iPad. Con un lapicito. Pues puedes poner. Recordar. O pasar lista. ¿No? Por ejemplo. A lo mejor que yo diga. Pasar lista. Ahí. Pasar. Lista. Ahí se ve súper feo esto con. Ah. Es que es esa pluma. A ver. Vamos a ponerle también más gordito. Lo podemos borrar. Aquí borramos. Vean qué rápido es. O sea. Si estás ocupando tu iPad. También lo puedes ocupar directamente. A la. A la clase. O sea. Decir. Trabajo. Uno. Como pizarro. ¿No? Uno. Equipos. ¿No? O una nota. Etcétera. Entonces. Puedes hacer tú. Varias cosas. Que están muy bien. O si tienes fea letra como yo. Pues bueno. Ahí le pones. Y ya puedes escribir una nota. Yo por ejemplo. Tengo algunas notas. Acá en otra sesión. Y pues bueno. Puedo poner ahí. Nota. Importante. Importante. No sé. A lo mejor. Checar. Cubrebocas. Cubrebocas. ¿No? Entonces. Le puedo poner yo ahí. Checar cubrebocas. Que tengo para ese día. El 31 de agosto. A lo mejor. Entonces. Eso facilita muchísimo. Entonces. Vean ustedes. Y solamente con esta. Que es de prueba. Me puede dar a mí también. Aquí. Miren. Vean. En esta otra. En esta otra parte. Que yo puedo ver todo lo que quiera. Por ejemplo. Aquí mi horario. Fíjense. Qué padrísimo es. Porque luego los profesores. Estamos perdidos. O bueno. Yo en lo personal. Estoy perdido siempre. Y no sé qué. Qué grupo me toca. Ya tengo aquí. Mi horario. Para poder yo crear. Por ejemplo. Supongamos que. Aquí voy a agregar. A la una. Bueno. Perdón. A las dos. Voy a agregar la de prueba. Por ejemplo. Y ya la pongo. Aquí el día lunes. Voy a poner. Clase geografía. Y ya lo pongo. Aquí. Vean. Qué rapidísimo. O sea. Ya me hizo mi horario. Guardar. Por ejemplo. El miércoles. Yo quiero poner aquí. Lo de servicio. Que tengo horas de servicio. Pues lo pongo. Y me dice. Me va diciendo la hora. Porque esto lo vas configurando tú. Entonces. Está muy. Muy. Muy fácil. De que lo puedas utilizar. Vean esto. Qué maravilla es esto. Sí. Entonces. Yo ya tengo aquí. Este tipo de persona. De horario. Que me facilitan a mí muchísimo la vida. Y yo por ejemplo. Yo quisiera entrar a prueba. Vean aquí. Me mandó directamente a prueba. A mis alumnos. Que yo tengo. Sí. Esto como les comenté. Ya se puede estar sincronizando. Directamente. En. En. Classroom. Que pues bueno. Será para otro día. Que lo pongamos. Ahorita nada más. Es como para. Irles ahí. Diciendo que. Podemos nosotros. Estar haciendo. Varias cosillas. Puedes sacar. Una copia de seguridad. O sea. Puedes irlo. Copiando. Directamente. A tu. A tu nube. En este caso. Yo lo tengo. En. Google Drive. Porque pues bueno. Yo tengo una cuenta institucional. Y como sabrán. Las cuentas institucionales. No tiene límite de gigas. Entonces. Aquí en este caso. Pues no. No tengo límite de gigas. Puedo poner recursos. Por ejemplo. Yo quisiera poner un recurso aquí. Grabarlo. O pasarlo. Pues bueno. Lo puedo aquí agregar. O bueno. Perdón. Puedo aquí agregar. Y puedo poner el recurso. Que yo quisiera. Por ejemplo. Grabar un video. Supongamos. Yo quiero grabar un video. Ahí yo pongo. Estar grabando el video. Vean esto. Bueno. Ahí se ve diferente. Pero. Pues bueno. No me gustó. Lo quiero repetir. Y ahora sí. Me voy a grabar. Yo mero. Y pues bueno. Esta es una prueba. Para que podamos nosotros. Estar trabajando. Entonces podemos usar el video. Y ya tenemos aquí el video. Fíjense. Qué padre. Aquí a donde dice prueba. Y ponemos aquí. Donde está mi diario. Veo los recursos. Que pueda tener. Aquí recursos recientes. Y vean. Aquí está este. Y lo puedo yo. Proyectar a mis alumnos. ¿Se fijaron? Aquí yo ya. Lo puedo ir proyectando. A los alumnos. Eso es muy. Muy, muy fácil. No tiene mayor conflicto. Fíjense aquí. El día. Que puse la fecha. Fue el día. Aquí en mi horario. El 23 de agosto. ¿No? Aquí dice 23 de agosto. 23 de agosto. Fíjense bien. Ahí está. Sí. Prueba es la 1. La clase 1. Después geografía C. Geografía B. Y geografía E. Entonces esta aplicación. Es la aplicación definitiva. Definitiva. Para todo profesor. Para todo profesor. También puedes poner. A lo mejor. En esta parte. Tus rúbricas. Tus rúbricas. Que tengas. Supongamos. Aquí vamos nosotros. A poner. Agregar. Una rúbrica. ¿No? Hay rúbricas. Que bueno. Aquí ya se tienen. La tenemos. Esta es la rúbrica. ¿Cómo se va a calificar? Vean esto. O sea. Vean que aquí. Lo que me está diciendo. De una forma. Se va a calificar. El cuaderno. Entonces yo acá. Al calificar el cuaderno. Pues bueno. Tengo diferentes parámetros. Aquí me los pone en inglés. ¿No? Pero la rúbrica. Pues bueno. Yo la puedo. Estar editando. Puedo ver. De qué forma va a ser. Etcétera. Entonces yo puedo. Ir pasándola. Si yo quisiera. En esta parte. Poner. Aquí por ejemplo. Otra rúbrica. O evaluar por rúbricas. Pues bueno. A lo mejor le pongo. Aquí. En una más. Y buscar en la biblioteca. Fíjense bien. Aquí yo busco. También porque hay una plataforma. Y a ver. Por ejemplo. Rúbrica. Expresión oral. Supongamos. Aquí vean. Cómo me está diciendo. Cómo voy a calificar. Y me da el porcentaje. Que les voy a dar. A los. A los alumnos. Perdón. Aquí creo que me sacó. Vamos a ponerla de nuevo. Ahí está. Rúbrica de expresión oral. Y me da. Cómo voy a calificar. Yo a los alumnos. Se fijan. Pronunciación. Entonación. Vocabulario. Y pues por supuesto. Que esto me va a dar. A mí. Ya la calificación. En automático. Porque. Pues bueno. Yo ya lo estuve programando. Entonces. Eso está increíble. Que puedas tú. Realizar. Para. Para tu clase. Por ejemplo. Tú eres de los profesores. Despistados. Que quieren saber. Exactamente. Dónde están los alumnos. Sentados. Pues bueno. Aquí te da. Cómo los puedes organizar. A lo mejor en grupos. Cómo están sentados. Puedes organizarlos. Directamente. En una banquita. O sea. Por ejemplo. Aquí. Vamos nosotros a tener. Que hay. Aquí. A lo mejor. En la primera fila. Están estos. En la segunda. En la tercera. O yo puedo irnos moviendo. También. Si yo quisiera. Selección múltiple. Por ejemplo. Estos. Y los voy a poner yo acá. ¿No? Ahí está. Y yo los pongo. Entonces. Ok. Ya los tenemos. Vamos a poner. Este ahí derechito. Entonces. Ya los tengo ahí. Lo mejor. Por bancas. Banca 1. Banca 2. Banca 3. Banca 4. También. Por ejemplo. Podríamos hacer. Algún concurso. Algunas preguntas aleatorias. Por ejemplo. Vean. Estos son como daditos. Yo lo aprieto. Y me apareció. Artur. Artur. Le voy a preguntar. Yo algo. A este Artur. Aquí me dice el nombre. Me dice el nombre de Artur. Entonces. Puedo yo apretar aquí. Y ya me dice. Aquí la otra persona. Puedo yo poner aquí. Unas notitas. De algo. Puedo poner notas. A lo mejor flechas. Que yo quiera. No sé. Algo. O subrayar. O hacerle. O lo que yo quiera. Que es más difícil. Con el mouse. Que estoy ocupando. Pero por ejemplo. Aquí. O yo hago aquí a flechas. O pongo una nota. No trabajó. PTC. ¿No? Por ejemplo. O sea. Vamos rapidito. Entonces. También eso me gusta. Un tablero. En el cual tú puedes estar. Trabajando. Poniendo también. Como que recordatorios aquí. Entonces. Añadir un pin. Y bueno. Puedes añadirle un color. Y abres ya la nota. Por ejemplo. Puedes. Aquí agregar. Una nota. Y puedes poner. Revisar. No sé. Documentos. Ahí está. ¿No? Entonces. Yo ya tengo ese. Esa notita. Que. Pues bueno. Está aquí. En mi. En mi. En mi tablero. ¿No? Entonces. Bueno. Puedes hacer muchísimas cosas. También puedes poner aquí. Calendarios. Armar tu calendario. Poderlo sincronizar. Te digo. Con. Todo lo que sea. Directamente. En. En la nube. Enlazarlo. Hacer copias de seguridad. Poner contraseñas. Subir. Archivos. Los planos de clase. Que quieras. Enviar por email. Por ejemplo. Si yo. Veo aquí. En mis alumnos. En mis alumnos. Yo quisiera. A lo mejor. Enviarle a mis alumnos. Bueno. A los papás de mis alumnos. Un correo. Aquí. Yo ya tendría. Toda la información. Del correo del papá. Y le puedo enviar yo. Un correo. Entonces. Esto sin problema. Le envío un correo. Puedo añadir campos. Puedo tener los números telefónicos. Poner notas especiales. Puedo ponerle aquí. Una insignia. Por ejemplo. Aquí. Bueno. Yo ya tengo. Esto que se compra aparte. De otras insignias. Pero. Aún así. Si no. Yo pudiese ponerle aquí. A Anthony. Por ejemplo. Un patito. Que ya sé. Que a Anthony. Pues le hace falta. Ahí. Que tenga un patito. Bueno. Aquí. Sería esta niña. Porque ya. Tiene una. Entonces. Vamos a ponerle. A esta niña. Que sea. Un patito. Entonces. Ya tenemos ahí. Un patito. Se fijan. Entonces. Está muy. Muy. Muy práctica. La aplicación. Les comentaba. Que en esta parte. También puedes tú. Estar viendo. Tus notas. Edito rápido. Iconos. Muchísimas. Muchísimas cosas. Por ejemplo. Calendarios. Que utilices. Etcétera. O sea. Tiene muchísimas cosas. Que puedes tú. Estar trabajando. Informe por email. ¿No? Quieres enviar el informe. Por email. Cómo lo vas a configurar. Vean. Así se enviaría el informe. Cómo estuvo trabajando. El alumno. Y cómo. Cómo él. Estuvo en su desempeño. Directamente. En este día. O en. Algún otro. Otro. Otra sesión. O directamente. Del mes. Entonces. Eso me gusta. Me gusta bastante. Y bueno. Algo que me encanta. Y que creo que para las personas. Que sean principiantes. En esta aplicación. Tiene ayuda. Aquí en ayuda. Tú puedes poner. Lo que quieras. O sea. Bueno. Te va a dar ayuda. De cómo es este menú. Para qué sirve. Esto para qué sirve. Y aparte. Hay tutoriales en YouTube. Que está padrísimo. Aquí. Nosotros nos vamos a un tutorial en YouTube. Y vean esto. O sea. Esto está súper bien. Porque te va a ir diciendo. Que si es en inglés. Que eso no me late. No me late. Nada. Pero tiene muchísimos. Vean cuántos videos tiene. Aquí. A ver cuántos videos tiene. No nos aparece cuántos. Pero tiene bastantes videos. Que tú puedes ir trabajándolos. Además. Hay muchos. Muchos tutoriales. Directamente. En YouTube. Así como el mío. Que te está platicando. Cómo. Bueno. Puedes estar trabajando. En la aplicación. A mí me encantó. Me gusta muchísimo. Muchísimo. La aplicación. Creo que es la mejor opción. Y hay otra cosa. Que puedes trabajarlo. Por ejemplo. En el iPad. O en tu Mac. Ya está en Mac. No está en. Para Windows. Para tu PC. Pero sí está en Mac. Y. Es más fácil en el iPad. Porque te la vas a llevar. Pero se va a ir sincronizando. También directamente. Con tus cuentas. Cuando lo. Lo. Emparejes. Las dos cuentas. Se va a ir sincronizando. Toda. 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 La información. Directamente. Y me parece. Una gran opción. Esta aplicación. Esto ha sido todo. Del video. Espero te haya. Gustado. Si quieres que haga. Un tutorial específico. De la aplicación. Que te enseñe a hacer cosas. O desde cero. Pues ponmelo. A lo mejor. Pues no les gusta mucho. Este. Este tipo de videos. Y pues bueno. Para qué seguir haciendo más. A mí me gusta mucho. La aplicación. Mi nombre es Vladimir. Esto es Curso Usted. Y. Este video ha sido. Para todos los profes. Que quieran. Pues ponerse las pilas. Ahí en estar. Ya modernizándose. Y pues bueno. No estar con las hojas de papel. Qué flojera. Ya traes tu iPad. En la escuela. Y pues listo. Nos vemos. Bye bye. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.